Sin importar la edad o el sexo, muchas personas son víctimas de algún tipo de delito sexual. En la Fiscalía de Pérez Celedón en promedio se atienden unos 40 asuntos de este tipo de delitos. Por lo general la víctima es menor de edad. También tenemos causas de mayor de edad, pero el grueso del circulante y la mayor cantidad lamentablemente es con víctimas menores de edad. Hay una serie de delitos. Hay una serie de delitos. La gama de delitos sexuales es muy amplia, difusión de pornografía, relaciones sexuales consentidas, abuso sexual, violación, corrupción, que inician no solo con la denuncia de la víctima, sino inclusive denuncia de terceros. De todo, lamentablemente sí, de todo, víctimas hombres, víctimas menores de edad, víctimas mujeres, inclusive mujeres adultas, se han dado casos y de hombres también. El proceso por medio de los tribunales de fragancia es importante, y más si el sospechoso acepta los cargos, ya que permiten a la víctima no revivir esas situaciones de dolor. Sí, tenemos sentencias muy importantes, también los procedimientos abreviados, que es una de las sentencias que hemos logrado, donde el imputado ha aceptado los hechos y finalmente se ha sometido a un procedimiento especial abreviado, en delitos sexuales es muy frecuente, y sobre todo nosotros lo preferimos por el hecho de que la víctima no tiene que volver a repetir los hechos en una etapa de juicio y evitamos con ello la re-victimización de la persona ofendida. Muchas personas son víctimas, pero no acuden a los tribunales de justicia, por miedo a ser señalados y hace sentir vergüenza. Sin embargo, las autoridades piden a la población presentar la denuncia. Importante la interposición de la denuncia, inclusive pueden ser personas que tengan conocimiento de la situación, y ya con solo la noticia de crímenes, nosotros nos abocamos a traer al proceso a aquella víctima, darle todo el acompañamiento a efectos de que ella interponga la denuncia y ahí iniciar el proceso. En el país en promedio unas 20 personas al día denunciaron un delito sexual ante el Ministerio Público. ¡Gracias!